Fue como voltear a ver también como las influencias musicales personales, ¿no? Que nos conformaban, o sea, de rock, ska, punk, metal, o sea, escuchamos de todo para llegar a esa canción, ¿no? Y me acuerdo que a la rola también estábamos como en esta búsqueda de este reggae feliz, roots, ¿no? Pero que también teníamos esa necesidad como de cantarle a la vida, ¿no? A celebrar la música, ¿no? Era una celebración a la música. Llevó un proceso también de tiempo para llegar ahí, o sea, la fuimos maqueteando. Yo me acuerdo que sí, fui como que hice las líneas de la melodía y la armonía y ya sobre la base empezamos a trabajar sobre la letra. De hecho, una vez, no sé por qué conseguiste en un estudio la maquetita que teníamos, la mejorábamos más y en esa ocasión Pericles estaba en... Acá en México. Grabó también como parte de ese demo. De hecho, por ahí decía que él tiene el demo grabado de esa canción. La letra, pues, la acabamos de hacer ahí en el estudio, en el más bien... Sí, en el ensayo estudio que teníamos ahí en Shola. En Shola, ahí está. Que compartíamos a veces con... Por una temporada estuvimos compartiendo con yerberos ahí y ensayábamos en conjunto. Y me acuerdo que ahí acabamos como que de definir como la letra. Ya estaba grabada la pieza y me acuerdo que estaba Cultura Profética en México. Y para el Festival Rasteca 4, que venía de México. Y de hecho, me parece que Willy se estaba quedando con nuestro espacio, allá en la casa. Y los invitamos y nos dijeron que sí, que se prendieron. Entonces llevamos a tres integrantes de Cultura Profética. Era Willy en el bajo, el Lute en la guitarra. Y Iván Gutiérrez, que era el tecladista de aquel entonces, el famoso Iván Filito Strain. Esa colaboración abrió y detonó este asunto de la música, ¿no? De compartir la música con otros músicos. Y de hecho, lo que aportaron ellos fue muy sabroso. La línea del bajo quedó súper linda con el Willy. El Lute estaba también bien contento con lo que le había puesto. Digo sencillito, pero todo en su lugar y fue una rola súper gustosa. Y de hecho, eso formó un vínculo muy especial con el youth, ¿no? Sí, con los Cultura. La canción creo que a la fecha sigue siendo una celebración para la música, para los diferentes géneros. Porque el público que va a ver a los toquines, pues, oye de todo, pues, ¿no? Les gusta el ska, les gusta el rock, les gusta el reggae, ¿no? Pero sí recuerdo una época, ¿te acuerdas? Que era como más seccionado, así, los ratitas con los ratitas, los escatos. Sí, creo que ahora más se ha vuelto más... Sí, más tolerancia a la música. Y el espíritu habla precisamente de eso, ¿no? De que la música nos va con nosotros a todos lados, ¿no? La nueva versión que acabamos de hacer para el aniversario de 30 años de rastrellos, pues, es un remake, es una reversión, que también mantiene la línea original, ¿no? La esencia. Creo que esta no cambia mucho, ¿no? En el arreglo, pero está sabrosa, ¿no? Bueno, cambia algunos grupos que mencionamos, ¿no? Que ya me eran de nuestra época. Sí, la letra y aquí la adaptando dependiendo la época. Sí, así nos estudiamos a ver muy poco, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.